Vida y salud, les comento de que nuestro país está siempre en alerta amarilla, ya en zonas, ya está en otras alertas, puesto de que ya están habiendo derrumbes, ya han habido muertos aquí por la calle a los chorros. Y en estas imágenes satelitales nos muestran un infrarrojo en un campo nubloso sobre el Golfo de Fonseca e ingresa en las próximas horas sobre la zona oriental. Otro campo se observa al sur del país y ésta ingresará dentro de las próximas dos horas al territorio nacional. O sea que nosotros acá en el pequeño pulgarcito El Salvador seguimos con la alerta de lluvias. Se han suspendido labores. Por ejemplo, las escuelas no están yendo, las universidades tampoco. Los del magisterio tampoco están yendo, puesto de que las lluvias no pueden trasladarse, demasiada agua. El río Paz está súper lleno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!